Dice, hay un servicio, siempre lo decís bien. A ver, primer plato, churros, mini churros. ¿Quién se está encargando de eso? Está con un pequeño atraso porque pensó que tenía que hervir el agua. El agua tiene que estar bien caliente, no hace falta que hierva. Agua, sal, le puse la sal. Sí, señor. Tienen unos 8 minutos y medio más o menos. ¿Tenés preparado papel film o algo para poder entirar la masa después? Ya tenemos todo, sí. Ya tengo el aceite calentando. ¿Y dónde vas a estirar la masa? Pasame una placa, Cari. Daniel, ¿lo ayudás, por favor, Daniela? Vamos, bien, que se saque bien la harina. ¿Tienes aceite o si no? La mesada para... Bueno, saco esto del fuego, entonces. Daniel, sí, sacale, sacale. Un poco más, un poco más. Tienen que estirar, te voy a arreglar esto, Cris. Exacto, es muy importante ahora, Daniel, cuando esté caliente la masa acá, que la masa la tiran acá abajo, le sacan un poco el aire y hacen los churros ya. La tienen que estirar para poder armarlo. Exacto, para sacarle el aire y amasarla y para que no le queden todos los grupos que le quedaron. Perfecto. Ya está. ¿Cómo viene eso, Dani? Bien, bien. Le falta un poco. Y hagan los mini, mini, mini. Tienen que mezclar bien, con fuerza, hasta que se despegue de las paredes. Ahí está, Dani, ahí está. Vamos. Ya está. Para poner un poquito de aceite. Voy, voy. Un poquito de aceite abajo. Ponen la masa. Bien, y ahora la masa para sacarle los grumos y sacarle sobre todo el aire. ¿Me mando esto? Le hay que quemarse, vamos, eh. Eso. Ay, ya. Si quema un poco, eso, la amasan, le dan forma. ¿Dónde tiene la churrera? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, ahí está. Acá está. Ok. Pongan de a poco, para que no haya tanta fuerza. A la churrera no hay que ponerle aceite ni nada para que no se pegue la masa. No, no, no. Y el aceite ya está caliente, Dani. Ya está ahí, sí. Perfecto. ¿Tenés un cuchillo ahí, Dani, para cortar la masa? Toma. A ver, que quiero ver cómo salen los churros. Están friéndose. De aquí. El aceite ya casi está ahí. Azúcar, Daniel, preparale azúcar para bañarlos con azúcar cuando salen. Ya está, Dani, eh. Esto también. Poca cantidad, si no hace tanta fuerza. A ver, a ver, a ver. Porque yo lo voy a necesitar para aromatizar mi... ¿Tenés un cuchillo para cortarlos? Pero mirá que tengo que hacer un caso de... Preparamos a cambiar. Acá. Y lo vas cortando con... Cuchillo con un poquito de aceite y lo vas cortando bien chiquitos. Ok. Para que traiga tu tabla. Ok. Dale, dale, dale. Vamos. Hay que cortarlo. Cuchillo. Vamos, Dani. Ay, Dios. Voy, voy. Ahí está, ahí está. Mucho más chiquito, Dani. Eso es a la mitad. A la mitad. Eso. Así los muchachos cortan. Vamos. Cortalo. No los toques tanto. El cuchillo lo puedes mojar con agua, con aceite. El aceite está bien. ¿Ven que ya está burbujeando? Eso. Bien. Dos. No lo deformes. No lo deformes. No lo deformes porque la forma de estrella es importante para que no exploten. Y se cocinen bien adentro. El dibujo que hace la churrera es para eso. Es especialmente para que el calor entre en el medio y para que el aire entre en el churro y se expanda. Perfecto. De nada con azúcar. Vamos. Tiren varios, porque si no se van a quemar, ¿eh? ¿Y el azúcar se lo pongo acá, Dani? Por favor. Gracias. Ay, qué corrida. Bueno, quedan unos...